Pues ya estamos aquí desayunando y ya tenemos aquí la televisión enfrente de nosotros para ver el partido, estamos preparados. El Brasil, te amo, yo te amo mucho, mucho, pero te vamos a ganar. Bye. Empezó y me siento un poco nerviosa, me siento nerviosa, pero primero quiero desayunar mientras veo el partido porque me va a dar un infarto y uno tiene que comer. Ya sáquela, ya sáquela, por favor. No, 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 no. Oigan Brasil, hay un jugador de ustedes, uno chinito que no sé cómo se llama, que está jugando súper, mira ahí lo enfocaron. ¿Qué saca la lengua? Está jugando muy mal, sáquenlo. Está jugando re mal y en serio, le está pegando todo a nuestro equipo. No, no manches. No, 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 no. No, 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 no. Lo que hice en el tiempo porque ya llegó la comida y no pienso comer con esos nervios. Me va a dar un paro cardíaco aquí. Ya por favor que termine y que ganemos. Estoy sufriendo mucho. Ahora que estamos en el tiempito de este, quiero contarles que ya la revista de Punta me acaba de mandar las fotos y son muy bombas, pero muy increíbles. Y ya falta muy poquito para que se suban esas fotos. Así que nada, estén súper súper listos. Hoy no las voy a subir obviamente porque nadie le va a hacer caso, pero no voy a subir otro día. Igual ya me mandó las fotos, están muy increíbles y nada, para contarles esto. Vamos a descargar la energía con dos platos. Chilapiles verdes y unas enchiladas de mole. Estoy muy enamorada de esto. Oigan, estuvieron a punto de meternos un golazo, pero tremendo. Pero el bello y precioso y hermoso y chulo de preciosura, Memo Ochoa. Paró la pelota así, ¡pum! Muy bien, Memo Ochoa, muy bien. Solo por eso te voy a grabar un saludo. No, no, me dieron un gol. No, 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 en serio, no, 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 no. Voy a llorar, en serio, de verdad. No, no, no. Ya, por favor, un gol. Ya me estoy enojando. Ya, un gol, por favor. Miren, ahí hay un albercambio y vamos a tirarnos. ¿Están listos? Una, dos. No me puedo parar. Dos, tres. Estamos aquí. Es como una alberca de cosas así, pero al momento de salir te hundes y te desespera. No puedes salir. No me puedo parar. No me puedo parar. Voy a girar con ustedes. Una, dos, tres. Ay, no metimos un jueguito de miedo. Y no me gusta. Voy a morir. Los disparos juntos no hacen más daño. Sí, no. Voy a morir. No quiero morir. ¿Le ponemos aquí una para combinar? Sí. Sí. Ay, se está moviendo. Ay, se mueve el sillón. Y esa es la azul. Y esa es la roja. Esa es la roja. Esa es la roja. Vas a despertar. No, no, no. ¿Vas a despertar? No, no, no. ¡Ya se lo hicieron! ¡Venga, muéntenos! ¡Lo voy a meter! ¡Ay, qué horrible! ¡Cagamos de ti! ¡Vamos, mami! Un tenedor agarro Masaje carolista ¡Nitruena! ¡Qué chaval! ¡Yuuu! ¡Yuuu!